Gracias por ver el video. O sea, no es lo que usualmente hago y no es un house tour. Es un house tour bien incluido, pero no es solamente el house tour. Y está quedando demasiado lindo, o sea, me encanta. O sea, ojalá les guste. Les estoy poniendo mucho amor. Miren, yo no soy dermatóloga, así que esto no es consejo profesional. Me estoy arreglando porque voy a grabar unas tomas que me faltan. Estoy grabando esto sin filtro. Tengo un poquitito de correctoro. Pero se me limpió muchísimo la cara. Y todo gracias a este serum de The Ordinary. Es que esta vaina es lo mejor que me pasó en la vida. Es el único producto que cuando lo uso regularmente me reduce el acné. Todas las otras skincares, incluso las que me han mandado de los dermatólogos, no me han reducido el acné. Y esta vaina sí me lo reduce. Simplemente implementarlo como un paso en mi skincare, ya me limpia la cara muchísimo. Es que, de verdad, es un tremendo producto. O sea, vale la pena invertir dinero en este. Es lo mejor que me ha pasado. Y bueno, yo solamente me lo aplico con uno de esos rodillos. Esos rodillos sé que no tienen realmente evidencia de dar ningún beneficio, pero el tema con esos rodillos es que se sienten sabrosos. Y por alguna razón, cuando utilizo el rodillo, me tomo más tiempo. O sea, es como que le dedico más tiempo a masajear mi cara. Dedico más tiempo a esparcirlo por mi cara. Entonces me funciona bien como un placebo. Así que, sí. Eso. A veces también uso la mascarilla esta de ácido salicílico, pero voy a ser honesta, se me olvida la mayor parte del tiempo. Se supone que hay que usarla una... dos veces cada semana, perdón. No sé hablar. Dos veces cada semana. Se supone que hay que utilizarla según las instrucciones que te da la marca. Pero a mí se me olvida. Entonces no sé si debería realmente contarla. A veces lo hago cuando recuerdo, pero casi siempre se me olvida. Entonces no sé si debería contarla.